Jornada local, día sin carro particular y moto en la ciudad. La receptividad de la comunidad fue positiva al adoptar medios como la bicicleta, el servicio público o caminar para desplazarse a sus lugares de destino. Unos eventos que salían desde el Colegio INEN, otros del CCP, otros desde la Plaza del Carnaval. Los eventos grandes salían desde el INEN, donde los colegios, los alumnos se unían a la caravana con sus bicicletas y hacían un recorrido por toda la ciudad incentivando el uso de la bicicleta y llegaban aquí a la Plaza de Nariño. Y el otro evento era con los niños pequeños, donde la concentración fue en la Plaza del Carnaval y de ahí se salieron en un recorrido por la calle 18 hasta la Plaza de Nariño, donde hoy están concentrados y se están haciendo unos juegos didácticos con ellos con las bicicletas. Acciones como estas se requieren con más frecuencia en el municipio, se asegura. Lo que se pretende es que la gente empiece a movilizarse en un transporte diferente al vehículo, o sea, que dejemos el vehículo particular y empecemos a utilizar otro medio de transporte alternativo, como la bicicleta, por cuestión de medio ambiente, y también fortalecer el uso del transporte público, que eso pues haría una ciudad más amable, se imagina que la gente movilizándose por transporte público con unas rutas definidas, bien seguras y que no hubieran los vehículos particulares, solamente el particular ya para salir de viajes de la ciudad, eso es lo que se pretende, es el sueño de una ciudad, por eso desde hoy estamos empezando y hemos venido estos últimos años trabajando en el cambio de transporte para las personas. Se resalta cero accidentalidad durante la jornada y mejoras en las condiciones medioambientales. Que pues si bien es cierto, existe el mito sobre la contaminación por parte de los buses, tenemos que hablar que a nivel municipal están circulando aproximadamente 250 mil vehículos y que el volumen de buses solo cubre 503 buses, es decir, la proporción en temas de números de vehículos es muy grande comparado entre vehículos particulares y buses.